Esta en la escuela no pude hacer un video porque ahora voy para el repaso, ahora mismo voy para el repaso y bueno, ahora mismo estoy aquí en mi cuarto, mira, yo voy para el repaso ahora y quería decirle que cuando venga del repaso yo voy a hacer un video y bye.